El hijo de esta mujer murió el sábado en un combate en el Tigré. Es una entre miles de refugiados etíopes que cruzan la frontera con Sudán. Huyen del caos generado por la violencia en el norte de Etiopía. Las milicias nos persiguieron hasta la frontera. Hay saqueos, robos y asesinatos, como en Ruanda. En las calles, vaga gente que no ha comido durante tres o cuatro días. No sé dónde están mis hijos. Lo primero que necesitan es comida. Ahora mismo no hay alimentos, no hay nada. Este campamento funciona gracias a la ayuda de la gente. Sin su apoyo, no existiría. El éxodo se produce en medio de crecientes tensiones en toda la región. Las fuerzas de defensa del Tigré bombardearon el aeropuerto de Asmara, capital de Eritrea, en represalia por el apoyo del país a Etiopía. El ataque alimenta los temores de un conflicto internacional en el cuerno de África. No nos quedaremos de brazos cruzados ante la destrucción de la infraestructura crítica del Tigré, de instituciones públicas. Antes el conflicto se limitaba a Etiopía. Ahora ha cruzado una frontera y se teme que la violencia se convierta en un conflicto internacional y una guerra civil prolongada y sangrienta que pueda desestabilizar toda la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!